¡Suscríbete al canal! 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 pasar por ahí, yo entré por la puerta que estaban entrando, pues todos los dignatarios, vi pasar el convoy de la jefa de gobierno, vi pasar el convoy. Horecito, mi bajo. Oye, pero me dejaron pasar afortunadamente, y sí vi el museo del mamut. Está cerrado y está chiquitito, ¿eh? ¿Se acuerdan del museo de semilla ahí del Chihuahua? Es que los mamuts son chiquitos, entonces pues... No, el mamut es grande. Es grande el mamut. El mamut es grande. Tienes un número de mamutsote. Entonces, la verdad, sí está chiquito, sí está chiquito, pero ahí sí vi todo lo que ellos presumen, pero aclaro, es imposible hacer el tour de ahí, me voy dos horas antes y conozco esto, es imposible, imposible, imposible hasta que hagan algo diferente, dígame. Se hubieron desde horas tempranas, hubieron reportes que ya había tianguismo y vendimia en los alrededores, ¿es verdad? Claro que sí. Déjame platicarte, me decía, porque no es un taxista, bueno, un señor que venía a la obra del aeropuerto se apiado de mí y me dijo, vengase, compa, yo lo llevo, me subió a su taxi y ya me trajo directamente a la estatua aquí del Felipe Ángeles y ahí fue donde ya, antes que nada, le rendí mis tributos. Oye, platicaste con Felipe Ángeles, por supuesto. Por supuesto, Víctor. Soy de Chihuahua y eso se hace. Y efectivamente había un... O compra dólares. Había... Pues estaban rindiendo honores y ahí fue donde empecé a caminar. Ahora, si vienes caminando, yo llegué aquí a la puerta y me dijeron que como era la inauguración, no podía entrar a pie, porque se te iba a ver muy mal. Entonces, desafortunadamente, un camión, un ómnibus que iba pasando, le pedí ride y me dejó subirme. Suerte del güero, ¿no? Es que sí. Fue pura piedad esto. Fue pura piedad del... Oye, y aprovechaste para comprarte tu amluche ahí de los que estaban vendiendo tu... Sí los vendían, ¿eh? Vendían cachitos, vendían cachitos de la Lotería Nacional. Vendían pedacitos de... Este, sí había, sí había, este, souvenirs, por supuesto, que ahorita le llevo a Víctor, que le gusta usar las gorras de... Promocionando... Oye, tráeme una de morena. Sí, ahorita te consigo una. Estuvimos viendo en los reportes, digo, tú nos esperas corroborar mejor, que ya está la ambulantiza, o sea, que está como dos, tres señoras ya con la... Que la te ayudan. La ayudas, otros ahí con el servidito, con el... A ver, es verdad, es verdad, pero los dejaron entrar por la inauguración, o sea, no, no creo que esperemos eso diario, pero sí hay... No sé, güey, porque recuerda que AMLO es muy antirrepresor, entonces eso que los... AMLO no vas a pasar. Es antirrepresión y pro garnacha, entonces, digo, tienen... Es garnachoso, sí. Es garnachoso, sí. Sí, pero está a punta del diablo todo de aquí, entonces no creo que vengan a poner un tianguis para vender tres llaveras. Ah, ya. Oye, ¿qué hora sale tu vuelo, amigo? Este, fíjese que decidí no tomar el vuelo. Oye, no, espérame, espérame, espérame. Oye, antes, o sea, como llegaste temprano, me imagino que pudiste descansar en el hotel que ya está ahí enfrente, ¿no? Oye, este, por ahí subí una foto, ya nomás le faltan las cortinas, las paredes, este, las camas, el agua, y yo creo que ya está el aeropuerto, ya está ese hotel, ¿eh? Yo creo que ya dormimos ahí, güey. Lo podemos... Pero están ahí los Bell Boys ahí esperando, ¿no? Oye, Rafa, bueno, al menos, al menos hay toalleros bien instalados para que aguanten el trapezo. El traqueteo. Oye, lo que sí es, sí es cierto, todos los baños son temáticos, o sea, mira, yo ya entré al baño de los Pueblos Mágicos, entré al baño del cine mexicano, donde ves allá, está echando una firma y te está viendo Pedro Infante en su modalidad. En su modalidad. Oye, el del chavo de los dos, es cierto que se le ve la chilindrina y cuando entras, sí. Oye. Es cierto que haces popis en el baño de popis. Este no he podido entrar porque está el otro lado, donde están los VIPs. O sea, yo me metí acá por el lado de... No, pero ¿cómo si es del pueblo? ¿Cómo que había VIPs? Hay VIPs, hay VIPs. No, lo que pasa es que fue el evento de la mañanera aquí y bloquearon todos los accesos de la mañanera. Curiosamente les platicaba que donde me bajó el camión, me dijo, compa, aquí ya se tiene que bajar. Este, me tocó. He dormido. Ya dimos dos vueltas. En la glorieta, güero. Ya te da algo. No, güero, ya bájese. Ya estoy aquí en ojo de agua. ¿A dónde me lleva, chofer? No, no, no. Bájese. Me imagino que si hubiera tenido prisa, carnal. No, no. Oye, no traes maleta. No, no sé a Dios, güey. No, ahorita que no pones el vuelo. Sí, ahorita en el corte, en el corte. Es que no traigo, me dan tiempo, porque ahorita... ¿Cuánto nos queda de tiempo? Veinte, veinte segundos. Vamos a corte y ahorita. Les cuento. Un pequeño corte comercial. Regresamos en el primer noticiero de México, también por la radio, transmitiendo Ricky Moreno desde el aeropuerto del... Felipe Ángeles. Charles de Gold, mexicano. Muy bien. Ahora con más agua. Señora bonita, mi amigo, amo de casa. Si no hay video, no pasó. Y aquí sí hay video. Quédese con nosotros en las posadas de la República. En la chisma, antes del corte, en la chisma le platicábamos que Andrés Manuel dijo que sí, efectivamente, el expresidente Calderón es el número uno. Él ya demostró que no es en los asesinatos porque ya le ganó a Andrés Manuel. Esa es una. Pero se refería en cuanto a la pensión que recibía el presidente Calderón. Y no solo eso, además de mentirarlo, mi querido Víctor, lo comparó con exmandatorios de diversos países que estuvieron en ese mismo periodo y resultó que el que más se lleva es Felipe Calderón. Así es. Dijo que Felipe Calderón obtenía una pensión de 54 millones 262 mil 111 pesitos, nada más, centavos más, centavos menos, la mitad de lo que le daban al expresidente de Estados Unidos, el señor George W. Bush, quien percibía una pensión de 22 millones, nada más 847 mil 184 pesos, dijo el señor. Todo esto ya no existe en el caso de nuestro país, así dijo Andrés Manuel, el presidente López Obrador. Fíjese, o sea, sí le daban eso, pero no se lo daban como que en cash. Ahí vas a defenderlo. No, no lo vas a defender. Lo morro panista, ¿verdad? Lo panista pobre, luego luego luego. Calderón, le envía tamales en Chihuahua, así como tamales en molillo, por eso, exactamente, déjenme hablar. Ya dijimos que tenemos con Doña Pasote, güey. No, vamos a llegar a Doña Pasote, nomás una cosa, a ver, no voy a defender a Calderón porque no soy fan del mejor presidente que ha existido, pero no dijeron, no dijeron el lapso de tiempo de esos 54 millones, ahí son el truco, no dijeron. ¿Cómo va a ser al mes? ¿Cómo va a ser al mes? Luego luego se prenden, tranquilan su sangre azul, muchachos. No, es que eso, eso y otra cosa, no lo están vendiendo por esto de la, a usted, no, ya es pobreza franciscana que justamente mientras estamos platicando aquí hay un conclave de todos los secretarios en Palacio Nacional donde Andrés Manuel les está explicando el por qué de esta pobreza franciscana y por qué Marcelo Ebrard pues ya no va a poder ir al Gabacho, ya se, ya va a tener, ya va, ya no va a poder ir al Target, se las van a tener que comprar aquí, en eso, en eso están, pero lo contrastan mi querido Vic, para que gente ignorante como el Gab, diga, es un chorro de lana, es mucho, es mucho, a ver, por eso estoy de todo pobre, no va a ser bien social mil, ajá, exacto, por culpa de Cantero, es culpa de Cantero, es punto cero 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 uno de lo que se están ganando, en, de lo que se están gastando, perdón, en el Tren Maya, y aquí Ribón, me platicará, porque ayer tuiteó, dice, un tweet, tuiteó un tweet, tuiteó un tweet, sí, puso un tweet, puso un Twitter, muy interesante Ribón, que decía, pues y unos pequeños pesitos que se le olvidó a la Secretaría de Hacienda, sí, les tuvieron que hacer una transferencia de emergencia, porque, no calcularon el IVA en la factura, cuando mandaron el presupuesto, todo nos pasa, todo nos pasa, ¿y de cuánto fue Ribón, cuánto fue lo que tuvo que desembolsar la Secretaría de Hacienda, porque se les olvidó el IVA, en mayo nomás, no, pues mira, gracias por ponerme aquí, en la silla caliente, no me sé la cifra de memoria, 22 mil 500 millones de pesos, 22 mil 500 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda se le había olvidado pagar de impuesto para el Tren Maya. No, no se supone que es ilegal eso de, si lo quieres con factura, es masiva. Espera, ya estoy me parando. Si pagas con tarjeta, le voy a cobrar un tantito más, señora. Ya estás ventaneando a mi doctor, ya estás ventaneando a todos los sectores del país, pero me lo trae en cash, por favor. En un sobre Manila. Sí, ya. No, 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 oye, Ricardo Calderón, ya vámonos con doña Epazote. Vámonos con doña Epazote, porque justamente, otra vez doña Epa, epa, mi señora Epa, se quedó sin chamba, mi amiga, la quitaron, pero, pero no solo la quitaron, la quitó su viejo, mano. No seas, ¿cómo? O sea, pues quién es, quién es su jefe? Primero la removió de su corazón, primero le trae a otra chancluda, y luego le hace esto, es lo que quiere decir, la engaña, y le quita a su señora, dése cuenta, dése prangana, por favor. Llegó y le dijo, ¿por qué me engañas con esta pelona? No estoy pelona, pero ahora vas a estar, y llevo con la, pobrecita, oye, pero pues igual le queda buena la salsa, a lo mejor se avienta una, tiene un puesto de chilaquiles o algo ahí. A ver, ya si su famosa red ya puede ser la taquería, la salsa aventada, tú llegas y te avientan ahí la salsa, ya sabes, uno así, se la avientan en la cara, pero fíjese, luego de que en redes sociales circular un video, en la que, Rosier Pasote Guzmán, presidenta del DIF del municipio de San Pablo, San Pablo del Monte Tlaxcala, estamos hablando de San Pablo del Monte Tlaxcala, en este video que le platicamos ayer, se lo narramos, y lo veíamos a través de la señal de fórmula, de Telefórmula y de Facebook, agrede a esta mujer empleada del propio ayuntamiento, el gobierno municipal la retiró del cargo, informó que ya se investiga a la exfuncionaria, pero yo no hacía el click, que bien señalas el gap, de que su jefe es su marido, güey. Pues sí, porque. la engaña y la corre. Así es, así es. Oye, pero aparte, pero aparte, se supone que cuando son presidentes del DIF, no, o sea, lo hacen de agrapa, ¿no? no les pagan, es un puesto honorario. Es un puesto honorario que lleva, que lleva la pareja del, vamos, del Edil o del gobernador. No tiene paga, pero tiene dieta, es decir, tienes algunos viatiquillos ahí de, ah, pues la gasolina, pues esta, pues las comidas, el DIF, tiene dieta como de diputados, por decirlo de alguna manera. Bueno, mire, el día de ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, sí existe también como Tlaxcala, informó que inició una investigación de oficio, para conocer los hechos ocurridos en la oficina del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, donde esta señora tuvo a bien lanzarle agua con chile a una pobre mujer ahí, que su único delito fue amarga, Gabriel. Bueno, pero ya, ya, ya la, ya la corrieron y todo, pero, pero, vamos a Veracruz, vamos a Veracruz, sí, fíjense, mire, vámonos hasta Veracruz, donde en el Panteón Ignacio Zaragoza de Misantla, Veracruz, la familia de Doña Catarina Orduña Pérez, una mujer muy popular en el pueblo, develó un monumento al pene. Sí, fíjate que, fíjate que antes de su fallecimiento, la mujer siempre resaltó la importancia del miembro masculino, pero aseguró que le faltaba mayor reconocimiento, por lo que su familia no perdió de vista la opinión de Doña Cata, como le dicen alegremente, y mandó construir una estatua pitiforme ahí en su tumba, en el interior del cementerio Ignacio Zaragoza, en la localidad Veracruzana, mano. Oye, si esa es la lápida, ¿dónde te sentaste a rezar? Oye, oye, se confundió la señora, porque, pues, ahí, ahí en el entierro, ¿no, señora? Es que, yo creo que la señora quería un pastel. Yo pensé, yo pensé que era un sirio pascual, señora, y no, mire nada más. O dijo, ¿cómo quiere su lápida? Es que no quiero que mi alma pene y lo no, no. Le hicieron cabula a la pobre señora y el enterrador y todo. Bueno, señora, pues usted sabe si va a pasar a mejor vida, ya vaya le diciendo a su familia qué quiere que le pongan ahí. espérate, déjame, déjame platicarles esto. ¿Ya me pasaron la hoja? ¿Sí hubo hojita en Palacio Nacional? Sí, güey. Sí hubo hojita, me acaba de llegar, que ya la sacó. Es que me la acaba de mandar Don Joaquín. ¡Ay, recraco!